¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría super ligero y a 8 asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 63 kilos, 150, 6, 350. Con un récord de 30 peleas, 14 ganadas, 13 perdidas, 3 empatadas, 5 de ellas ganadas por knockout. Representa el barrio la estrella de Salto, República Oriental del Uruguay, Martín Severo. En el Rincón Rojo, quien ayer dio 63, 200, 6, 3, 200. Con un récord FAP de 7 peleas ganadas, 5 de ellas por knockout. Representa el barrio Santa Brígida, de San Miguel, provincia de Buenos Aires. El ex selección nacional y sexto del ranking de la Federación Argentina de Vox, Alan Chávez. ¡Primer round! Ramón Martínez, el tercer hombre para este primer combate profesional en la pantalla de Taze Sports. Encuadrados en los 63 kilos y medio, categoría Welter Juniors. En la noche del riojano Rosa y el peruano Bravo. Segundos afuera, primer round. Campanazo y ya hay acción en el polideportivo Héctor Galucci. Bueno. Hoy boxeó de primera desde San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Buena peca. El invicto es Alan Chávez, quien viste pantalón negro y vivos celestes. Colores repartidos para el boxeador de Santa Brígida. Buen combate. Enfrente el uruguayo Martín Severo. 7-0-0. Tiene Chávez, 5 definiciones antes del límite. 14-13-3. Tiene Severo, 5 knockouts positivos, 5 negativos. Muy bueno. Y la última victoria la realizó en junio del año 2018, frente a Diego Ramírez. Atención que se fue al piso, ante el cruzado de izquierda por parte de Chávez. No quiere Severo. Parejo. Sintió la mano. Parejo. El uruguayo, decíamos, Severo viene de perder por knockout técnico en dos vueltas ante el entrerriano Jorge Bermúdez en Concordia. Y allí va el invicto Chávez. La quiere terminar rápido el de Santa Brígida. Replegado el uruguayo Severo. Excelente. Genial. Otra vez en la zona hepática y se queda allí Severo. Golpe lapidario de Alan Chávez. Tranquilo, Alan, pedido bien de vuelta. Pedido bien, eh. Muy bien. Buscando la última acción el argentino. Excelente. Ante un boxeador notablemente endeble, como el uruguayo Severo, que vuelve a refugiarse contra las cuerdas. Vamos a ver la acción. Lo que elige Chávez. Volvió a repetir sobre la zona hepática del boxeador Charrúa cuando aparece la izquierda. La tercera es la definitiva. Así lo marca el reglamento knockout técnico. La victoria para Alan Chávez. Knockout técnico, uno. Rápido el árbitro Ramón Martínez. Lo manda al rincón a recuperarse a Martín Severo. Rápido, sencillo, contundente el pupilo de Ismael Chávez. Ganó Alan. Knockout técnico en una vuelta para sumar la octava como profesional. Y la sexta antes del límite. Pasó mucho en muy poco tiempo. Y muy bueno. Todo en favor de Alan Abel. Ahí lo vemos como cruza la mano izquierda. El primer envío preciso para la cuenta de protección. Después castigaba abajo también con la izquierda. Pero ahora mano extendida, brazo extendido. Y la tercera caída, como lo indica el reglamento, el no va más. Todas llegaron con máxima precisión. Creo que ese es el término. Llegaron todas. Sí, todas. No pudo esquivar ni eludir ninguna combinación el uruguayo. Se levantó en dos oportunidades, pero había poco por hacer frente a este gran boxeador. Muy bueno técnicamente y además lo acompaña el golpe de poder. Mano picante. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador por nocaut técnico en el primer asalto del barrio Santa Brígida de San Miguel, provincia de Buenos Aires, Alan Chávez. La proclamación para Alan Chávez. Sencillo, certero, contundente. Para deshacerse rápidamente del uruguayo Martín Severo. La primera terminó rápido para la felicidad de Diego, del ex campeón mundial de la categoría vuelta.